40 partidos esta temporada, hoy va a jugar el 51, 42 victorias, el que más en este año comparado, equilibrado o equiparado con Rafa Nadal, son los dos con más victorias de este año y tan solo ha perdido 8, tiene gente a su favor, aquí hay españoles de vacaciones, españoles que viven en esta zona fronteriza entre Bélgica y Holanda, con él también está el público holandés porque la verdad es que hoy la han vuelto a recibir con una ovación de gala, aquello del sol de las 11, fíjense que no aparece, ya no está está camuflado, pero las nubes no son amenazadoras como lo fueron ayer viernes en jornadas semifinales está todo preparado, iremos hablando de Ferru, que nos ha dicho que está bien, todo en orden, preparado para afrontar por vez primera un duelo contra Pechner, nunca ha jugado contra él, pero sabe que es un experto, un genio sobre todo en la red, porque ha ganado títulos importantes en dobles, en individuales hay que verlo, empieza aquí en Holanda, 12 y 10, la final y saca el crack ahí tiene ya el primer punto David, a ver si hoy puede sacar como lo hicieran, no ayer, estuvo más irregular sino en el día que fue historia, cuando ganó a Silskin en 42 minutos, sacó de fábula bien, de momento le va enviando las bolas altas a Pechner, que le van a incomodar mucho el alemán acostumbrado, recuerden si han seguido a Pechner en estos días de transmisión aquí en Teledeporte, un jugador que para incordiar al contrario lo que hace es mucho revés cortado cuando la bola le viaja a media altura, pero cuando botan alto, como estas que hemos visto ahora de Ferrer, ya no le gusta para nada, y si le hacen correr ya peor bueno pues veremos, me imagino, un poco esta táctica de David, un parra al revés alto y luego buscar el drive paralelo otra vez ya fallará, 40-0 aumenta la táctica de David el murmullo del público a veces es sintomático, ayer lo fue para en el momento que empezaba a caer algo de agua, hoy esperemos que no en el momento no hay la previsión, aunque repito que el sol se camufló este que vimos a las 11 de la mañana, en blanco ganó este primer juego de la gran final David Ferrer sin ningún problema, y esto se parece más al trabajo que hizo con el servicio el jueves que no el que hizo ayer viernes contra un francés que la verdad es que estuvo muy bien durante tres cuartas partes del partido y alguna cosa le pasó después de la segunda y última interrupción cuando se fue cuando perdió aquella opción del 15-40 y luego tuvieron que irse al vestuario y apareció peor de que cuando entró bueno y después de analizar y comprobar cómo se acaba David, hay que ver cómo está el resto 15-40 15-40 15-40 15-40 15-40 15-40 15-40